¿Qué pasa si te estás muriendo, pero no quieres morirte? Esa es la tremenda pregunta que aborda la primera lectura de hoy. Y el contexto es que hay un imperio muy poderoso y muy sanguinario, que era el Imperio Asirio. Habían dado pruebas de lo crueles que podían llegar a ser, porque habían arrasado con el Reino del Norte. Acuérdate que en el Antiguo Testamento se habla de la división de los hebreos entre el Reino del Norte con capital en Samaría y el Reino del Sur con capital en Jerusalén. Y el Reino del Norte, que era heredero de 10 de las 12 tribus, fue arrasado, devastado por los asirios. Y ahora los asirios, pues, iban buscando extenderse todavía más hacia el sur, y lo que venía era el Reino del Sur, el Reino de Judá. Eso era lo que querían. ¿Quién era rey en Judá en esa época? Uno de los pocos reyes de los que quedan buenos recuerdos. Ese rey se llamaba Ezequías. Siempre mencionamos reyes que dejaron buenos recuerdos por distintos motivos. Son David, Salomón, Josías y Ezequías. Son prácticamente los únicos. Pues este era Ezequías. Y Ezequías siente la amenaza del pueblo que ataca, es decir, del pueblo asirio, que ataca desde el norte. Pero también siente la amenaza de la enfermedad, una especie de infección que lo está acabando a él en persona. La situación era grave. Y en medio de esa tristeza, el profeta Isaías recibe el encargo de avisarle al rey que va a morir. Es decir, tristeza sobre tristeza, vas a morir. ¿Y qué actitud toma Ezequías? Ezequías, a pesar de que la palabra de Isaías es una palabra tan fuerte, es una palabra completamente definitiva, por lo menos así aparece, Ezequías se vuelve hacia Dios. Y ora con llanto triste y humilde, pidiendo más vida. No quiere morir. Por eso es la pregunta que hacíamos al principio. Y Dios responde a la oración de Ezequías y le da una señal absolutamente milagrosa. Y en esa respuesta de Dios a la señal de Ezequías, hay una cantidad de enseñanzas para nosotros. Vamos a tomarlas. Por ejemplo, observa esto. El lenguaje con el que se acerca a Isaías para hablarle a este rey, para hablarle a Ezequías, es un lenguaje, repito, definitivo. Haz testamento porque morirás sin remedio. Sin remedio. No hay nada que hacer. Y aunque es una palabra que viene inspirada por Dios, y es una palabra dicha por uno de los más grandes profetas de Dios, es decir, Isaías, es una palabra que finalmente no se cumple. Y yo quiero destacar esto porque puede resultar un poco enojoso o un poco incómodo decir que esa palabra no se cumple. Pero hay que decirlo. Esa palabra no se cumplió. Y te voy a decir más. Es bueno que esa palabra no se haya cumplido. No es el único caso de una palabra en la que las cosas parecen definitivas y, sin embargo, por decirlo de alguna manera, Dios se retracta. Encontramos en otro relato profético, el de Jonás, que Dios le mandó a Jonás, y al principio Jonás se opuso. Dios le mandó a Jonás, mira, tienes que ir a decirle a la ciudad de Nínive que va a ser destruida. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Aparece en modo indicativo tiempo futuro simple. Dentro de 40 días Nínive será destruida. También esa palabra parece definitiva. Y, sin embargo, ¿qué sucedió? Sucedió que los ninivitas oraron, empezando por el rey de Nínive, que, entre otras cosas, pues era capital del imperio asirio, que los ninivitas oraron, se arrepintieron, según describe el libro del profeta Jonás, y tomaron el camino de la humildad y de la penitencia y de la oración, como dije. Y Nínive no fue destruida. O sea que estamos también ahí ante el caso de una condena, una especie de condena que parecía completamente definitiva, pero que finalmente no se realiza porque los ninivitas se humillaron, oraron, se arrepintieron. Esto es interesante, ¿o no? Cuando el tema del tercer secreto de Fátima estaba un poco en labios de todo el mundo, el entonces cardenal para la doctrina de la fe, para la enseñanza de la fe, es decir, el cardenal Ratzinger, que después sería el Papa Benedicto XVI, hizo una hermosa catequesis hablando sobre este tema, sobre cómo las profecías, aun aquellas que parecen completamente definitivas, siempre están abiertas a la posibilidad de una conversión. Porque aquello de, yo te voy a castigar, hagas tú lo que hagas, sería una invitación a seguir pecando. Pero, si yo te voy a castigar, dice Dios, porque evidentemente el pecado tiene consecuencias, si Dios dice, yo te voy a castigar, es decir, el castigo viene y tú te conviertes, entonces lo que parecía definitivo se convierte en una exhortación. Esto quiere decir que para nosotros, cristianos, y aquí quería yo llegar, el futuro no es como una especie de destino inexorable, imposible de cambiar, no. Para nosotros no existe el destino, porque hay algo que siempre puede cambiar las cosas, y es que cambian nuestros corazones. Si cambian nuestros corazones, si cambian nuestras oraciones, entonces cambia mucho nuestra vida. Y lo que parecía incluso inexorable, y lo que parecía castigo definitivo de Dios, no tendrá por qué realizarse. Es el mensaje de increíble esperanza que nos trae la palabra de Dios en este día.